Ani, vamos a entrar al castillo ¿Dónde está el Pedro? Pedro Hasta allá no, ya El Pedro va a estar más negro que no se queda Oye, Pedro, ¿no que tenías que ir acá adelante? Estamos dentro del castillo Esta parece la iglesia de Sechura Tienen ventiladores Vamos a entrar ¿Puedo hablar sobre los tapatazos? ¿Qué más hay en el segundo? Sechura 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 Vamos a entrar en el cuarto ¿Sechura en el cuarto? Sechura en las manias y tapestries y las seats along the wall. Ahora, en este lugar, todos los objetos que se han mencionado, las tapestries y las tapestries son una de las razones por la parte de abajo. Es una gran bolsa. Es una gran bolsa. Es una gran bolsa. Es una gran bolsa para mostrar esos objetos. Ahora, tú y yo.